Música 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 Esa canción rica que les trajimos de ahí de la Sierra Azul de mi Aguatlán Se baila de la siguiente manera, le pusimos el chiquihuitote y se baila de la siguiente manera Eso es para que la bailen las mujeres, a ver mujeres, mujeres, la mano derecha arriba Mujeres, la mano derecha arriba, mujeres, la mano derecha arriba Moviendo el chiquihuitote, moviendo el chiquihuitote Moviendo el chiquihuitote, moviendo el chiquihuitote ¡Gracias! 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 de los de la sierra se llama el son de los viejitos y dice y 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